Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y antes de continuar voy a mandar unos cuantos saludos que ya se los debía Así que bueno, son unos cuantos que tengo aquí guardados, si me faltó comentenme y se los mandaré en el próximo video Déjenme ver por aquí, saludos a Lauti, iba un saludito en lo que voy quitando también todo esto y volviendo a los otros saludos Un saludito para lo que es Ever Hernández, ahí está, un pequeño saludo y vamos a ver, está la carrera ahorita también Así que bueno, estamos en el sexto lugar, mi competencia parece que está en el cuarto lugar, ya prácticamente va a llegar en la posición número 5 ¿Eso me preocupa? Claro que no, no me preocupa para nada, esas 600 gemas dicen esto es fácil y de hecho es bastante fácil Saludos para, a ver, saludos para María Rodríguez, ahí está, un saludito Saludos para Van, como se dice aquí, Jomeje, creo que se dice así, bueno, ahí está, te mando un saludito Saludos para Camilo Fernández, saludos para Carlos Rivero Esos son los que tengo por aquí Y bueno, tenemos aquí varias cosas, ahorita se los muestro, todavía me faltan unos cuantos Saludos para T.Charlis, ahí está, un saludito Saludos para... Para Michael Un tonto calle, digamos Y lo demás, no lo digo Y saludos para Anthony, un saludito ahí Que me invita a su alianza, gracias compañero En la alianza que estoy ahorita creo que está bien, si no, pues lo pensaré Saludos para... bueno, ahí está Saludos para... Esa es una ahí, es que desde acá no lo alcanzo a leer Aiger Avalos, me parece que lo haya dicho bien, si lo dije mal, dime, disculpo amigo mío Saludos para Álvaro Peña, ahí está, te mando un saludito Saludos para Jesús Robles, ahí está, Murieta, un saludito Saludos para Rubén, ahí te mando un saludito Y esos son los saludos que tengo aquí pendientes Si me faltaron algunos, dienmelo y se los mandaré en el siguiente video Bien, ahora si vamos a lo que tengamos acá En lo que es la carrera heroica También hay que tener en cuenta que mañana Es el viernes negro, o sea, el bueno De hecho dice prepárate ya que mañana a ver ofertas No sé que venga mañana, así que también por eso no me voy a gastar gemas hoy Tal vez venga algo bastante poderoso, algo increíble Vamos a ver este cofrecito que tenemos en este cofre Que solamente llegamos al cofre nivel 4 Era de cruce, por lo general de eclosión, sí que se llega más lejos Pero de cruce nivel 4 tampoco está mal Ahí está, dragón vulcan 10 orbes del dragón vulcan Muy bien, muy muy bien De hecho está perfecto Ahí está, el dragoncito vulcan Y como ven, pues mis compañeros Sí que están fuertes Es una alianza con un nivel alto Bastante alto Mínimo de 40 mil de poder Piden Así que bueno, de puntos de maestro dragón Está bastante bien Ya por aquí voy a poner resembrar Y se me olvidó que está la carrera Ya saben que aquí se pone de 30 segundos Así que vamos a hacerlo esto de 30 segundos Por acá Por acá de nuevo Y esto estará listo Muy bien Muy muy bien Vamos a resembrar por aquí Vamos a seguir resembrando Vamos a seguir resembrando por acá Y bueno, como les he comentado La carrera la verdad es sencilla O sea, sencilla si eres activo Si no eres tan activo igual es sencilla La cosa interesante de ahí es que hay cofres negros La cosa con eso es que no he visto Que a alguien le salga un heroico de los cofres negros No sé En la comunidad no he visto a alguien que diga Eh, miren el dragón heroico que me salió Solamente he visto que le sale comida Bueno, la comida no está tan mal Pero siento que como que le falta Que realmente tenga una posibilidad más alta De eso Porque no he visto a nadie Definitivamente yo No he visto a nadie que le toque Un dragoncito heroico Pero bueno Vamos a ver ¿Qué dice? Adopten alimentando a tus dragones Adopten recordando comida Ok, esto es bastante sencillo Vamos a seguir Empezar a avanzar Y bueno Vamos aquí con cosas importantes Que les tenía que mostrar Por ejemplo Miren aquí dice Mañana Mañana Eh, no te olvides de volver mañana Al Black Friday Ha llegado Ya sabes a lo que significa Si, a ver si algo gordo Dice Algo gordo Algo, algo potente Este ya lo tenemos Así que bueno Mañana estamos a bastante Interesantes Será algo interesante mañana A ver que pasa También tenemos que aquí En el cine dragón Están dando a conseguir Monedas negras Junto con varios Orbes comodín Eh, lo malo de esto Es que solamente No nos va a tocar Seguro no nos va a tocar Orbes heroicos Hay posibilidad de conseguir Orbes heroicos Y monedas negras Pero seguramente no También tenemos Ofertas que están Al 300% Aquí si les recomiendo Bastante que hagan Estas tareas Porque las Realmente las ofertas Están bastante bien Yo las veo Bastante rentables La mayoría Eh, hacer una compra De la aplicación Por aquí tenemos Otras tantas cosas Volver Y como ven Aquí tenemos una Que este Me parece que es algo rentable Mmm No, creo que no es rentable Este creo que no es rentable Son 100 dólares No, este definitivamente Creo que Podría llegar a ser rentable Más o menos Por 6,630 gemas Si es que es alguien Que es pay to win Yo creo que si les haría rentable Pero por ejemplo Aquí tenemos otras ofertas Que miren Hacer una compra De la aplicación Esta también es interesante Llegar al nivel 200 Y son cosas que la verdad Podría ser interesantes O sea que Es rentable a mi parecer Yo creo que si lo Lo consideraría Y lo haría Eso está bastante Bastante bien Esto lo voy a quitar Y bueno Vamos a continuar Vamos a recoger la comida Para que nos den Los pequeños ítems Ahí está Yo creo que nos dieron ya todos Vamos a alimentar A un dragoncito Por acá A ver Un dragoncito tierra Vamos a alimentarlo Aquí lo tenemos Vamos a alimentarlo Un poquito Vamos a ver Y también tengo que Participar en las arenas No he hecho casi nada Aunque también Está un poco difícil Ya encuentro muchos dragoncitos Con elementos legendarios Ya saben que Ese es un problema Y ese es un problema Un poquito Poco difícil Porque todos mis dragones Con elemento primario Tienen pues Primer elemento primario No tengo un dragón Que no tenga Primer elemento primario Porque solamente Necesito Y bueno Gané copas De todos modos Miren El dragón extremo Es un problema De transmutación No El tambor Tampoco Pero El dragón hermoso Dragón enmascarado Es un problema Aunque yo creo que Tengo también El dragón enmascarado Pero tendría que alimentarlo Y bueno Lo tengo a dos estrellas Tampoco dos estrellas Es la gran cosa El dragón hermoso Lo tengo a tres Pero igual que el dragón solar Y lo tengo A rango a más No sé Es como que un dilema De que dragoncito Debo de poner En este caso Miren Este me va Me va a derrotar Me va a vencer Me va a hacer puré Por sus dos dragoncitos Con elemento legendario Y aquí peor Madre mía Que esto creo que No voy a avanzar mucho Es triste Es triste Porque la verdad Me gustaría llegar Para conseguir Los orbes de ese dragoncito Pero yo creo que Tampoco voy a llegar Muy lejos Voy a intentar Entrar a mi otra cuenta Ya saben A la cuenta buena A la cuenta grande A la cuenta gorda A ver si me permite entrar Que no creo Pero a ver si puedo entrar ahí No es que no me permita entrar Más bien La cuestión Y esto creo que Hay tiempo de recuperación No tengo tiempo para eso Ahí está Madre mía Vean esas gemas Vean esa cantidad de gemas Ahora entiendo Por qué ganamos las cosas Voy a intentar Entrar a mi otra cuenta Bueno que cargue Es que este celular Definitivamente no carga No carga las cosas Y ahí creo que También tengo que pagar Otra gemita Para esto Madre mía Desespera esto Me desespera esto Porque no sé Cuánto tiempo de espera Tengo que hacer Ya saben que ya Lo hago la vieja escuela Ya no veo tanto las tablas Ni nada de esto Así que bueno Voy a gastar otra gemita Para avanzar De todos modos Tengo creo que bastantes Vamos a luchar aquí Vamos a avanzar Lo más que podamos Como les digo La verdad es que las gemas Creo que es lo que me sobra ahorita Tampoco tengo tantas Pero si me Creo que me gasté de más Y debo de cuidarme Porque cuando tengo más Muchas gemas Gasto más De lo que debería Así que hay que cuidar eso Ese es el problema Cuando dices Ah tengo bastantes Cuando ves ya nada más Tienes 50 gemas Y madre mía Que hice con mis gemas Que hice con mis Preciadas gemas Aquí pues vamos a pagar Vamos a pagar Yo creo que estas dos gemas Para luchar Solamente por el video Porque la verdad Creo Creo que si no fuera Por hacer el video Ni siquiera estaría avanzando Vamos a avanzar por acá Ah Si bueno El dragoncito Quiero conseguirlo Aunque no es que me interese Tanto el dragón Porque al final de cuentas No lo voy a ocupar Lo dejaré en el almacén Tal vez Para algún futuro De las cosas Aparte de que ya no tengo Que hacer la colección Pero aún así Quiero ganar la carrera No quiero dejarlo Como que Ah si Perderla ya 20 euros Del dragon noria Bueno 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 Vamos aquí a juntar esto Vamos a ver Esto era alimentar ¿Verdad? Si era alimentar Pensé que era recolectar Comida Tenemos nuestro giro gratis Esto si lo completamos Vamos a seguir avanzando Vamos a alimentar Al pequeño dragoncito De tierra Aquí están estos pequeños Pequeñísimos dragones Aquí está Que va a crecer Bastante A ver Ahí le damos unos cuantos Tomatillos Crece pequeño dragón Crece pequeño Y asqueroso dragoncito Para que seas un gran dragón Y después te manda el matadero Ahí está Así es la vida De triste y de cruel Vamos a seguir alimentando El otro no me ves Que hay tiempo de recuperación Del otro Si hay tiempo de recuperación Del otro me mato No ahí está Perfecto Perfecto Y falta que ahorita No hubiera tiempo de recuperación De lo que habíamos hecho Aquí nos dice Eclosionar Vaya vaya Eclosionar Eclosionar O cruzar Wow Eclosionar Pues por primera vez Hay de eclosionar Y no de No de cruzar Y ahora tengo un pequeño problema Ya que tengo atorado Ahí la torre Con Con dragoncito Y bueno aquí Pequeño dragón Transmutación Lo que vamos a conseguir Registrado Aquí está Muy bello Muy bello El dragoncito Transmutación Es hermosísimo Y ahora tengo Un pequeño problema Y esto Creo que voy a gastar El giro De todos modos Hoy no voy a avanzar mucho Esto me alegra Que lo tenga desocupado Por poco iba a poner A recruzar algo Pero me pude controlar Recordé que había carrera Y dije No espera Espera Que hay carrera ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una locura Y va a poner a cruzar algo Y va a gastar gemas Así que no Vamos aquí a recruzar Ya saben Tierra con tierra Hacen mucha Mucha tierra Y vamos a poner esto por aquí Dragoncito Tierra Tierra Y listo Esto ya está terminado Y vamos a empezar a sacar esto Lo malo es que esto Se va a liberar en unos Bueno Esos dos espacios Ya saben que para Mínimo Para avanzar Si quieren avanzar Va a avanzar bastante Deben de Miren aquí ¿Por qué? ¿Por qué no puse a resembrar esto? Si quieren avanzar bastante Lo que tienen que hacer Ahora sí Es A ver Hay una prueba Que valga la pena Tomates Tomatillos Del dragón pavo No sé si este lo tenía Creo que no Hay una prueba VIP Que de todos modos No sirve de mucho Si fuera mítico Sí que serviría comprarlo Y ya saben Pero no Tenemos el giro gratis Tenemos el black friday ¿Y qué más tenemos? No sé si tengamos Una isla nueva Yo me parece Que haya visto una isla O algo Donde iba a ver Estos de No sé En fin Creo que me estoy confundiendo Porque decía ahí Que las monedas negras Que la verdad es que Las monedas negras Yo no he visto Y lo vuelvo a decir No he visto Que alguna persona le salga Y he visto también Alianzas que han comprado Cofres Y no he visto que le salga Algún heroico Solamente ha sido Un gasto de gemas Ya saben Social troll Y yo nada más Voy a tener dos posibilidades De conseguir un heroico Con dos cofres negros Que están aquí Lo demás pues no A ver Dice recompensas aleatorias Y dices Wow Madre mía Ve nada más que Recompensas aleatorias Seguramente me va a tocar Alguno de estos heroicos Si es que dices Y después ves ahí Un millón de comida Un millón de comida O sea Definitivamente Las posibilidades Es que te toquen la comida Pero O sea Yo con cualquiera De estos dragoncitos Créeme que yo sería feliz Inmensamente feliz Bueno Excepto por el puntuación Tú no Tú si me darías Un poquito de asco Pero lo demás Si que sería bastante Bastante feliz O sea Por ejemplo El noble dragón Entidad Buen dragón El noble dragón Animosidad Hermosísimo Y bello dragón El Fenri El primero De todos los heroicos Madre mía El guardián Una belleza El sacerdote También muy bueno El ensueño Perfecto El dragón Superstición No de lo mejor Pero interesante El marea No lo tengo El luchador Que es el amuca Bastante bien El dragón Positividad Que ya lo tengo Me vendría perfecto El reina También ya lo tengo Así que también Vendría bien El eterno Bueno No está mal El super dragón También El pequeño drag Estaría bien El puntuación Que ya esquito Noble dragón Comandante Me vendría muy bien Que no lo tengo Sería registrarlo El tensión También no lo tengo En esta cuenta El noble dragón Malicioso Noble dragón Celestial Bellísimo Celestial O sea No tengo palabras Para decir Nada del dragón Celestial Y el noble dragón Caído Que también No está mal Y comida Obviamente Nos va a tocar comida Y si nos llega a tocar Un dragón Seguramente va a ser El puntuación Es que esto ya es Prácticamente uno de Ah querías un dragón Heroico Ten el puntuación Y yo así de Wow De hecho ahorita Voy a revisar la comunidad A ver si a alguien Ya le salió Algún dragoncito heroico Espero ver la comunidad Y que digan Sabes que a mi se me tocó Dragoncitos heroicos Así que bueno Estás equivocado Sigamos en el puesto 6 Como se dan cuenta Todos avanzaron Ahorita en el día Yo ya perdí Prácticamente medio día ¿Por qué? Porque se me olvidó Se me olvidó Que había carrera Pero bueno Aquí está el dragoncito Que la verdad Es que su diseño Así está bien Está interesante Pero la skin Si le da un plus Esta vez la skin Si que le da un plus Al diseño Que me gustaría Conseguir su skin Porque al final de cuentas Siempre me gusta Coleccionar dragoncitos Y miren Eso es como que Esos cuernos Y esos Digamos Tornillos El color Y esos cuernos Le dan un plus Así como que está Una cosita De ah Si orale Pero así como que Le dan un plus Al dragón O sea una apariencia Más dominante Más amenazante Así que no sé Me gustaría llegar Un poco más lejos De hecho No, no creo No creo llegar tan lejos Si tuviera tiempo Con esas gemas Definitivamente Llegaría la skin Sin ningún problema Y aparte de la skin Estaría yendo Más allá de eso Estaría buscando El otro cofre Negro y demás Así que bueno Bueno Voy a hacer el giro gratis ¿Por qué voy a hacer El giro gratis Ahorita que están? Porque quiero avanzar No quiero gastar gemas Aparte al rato No voy a tener Para hacer el giro Y esto Y me dieron dos ítems Justamente los que me faltaban Como si lo hubiera pensado Como si lo hubiera adivinado Aquí está Muy bien Si me hubiera tocado ¿Sabes qué? Completar Misión Y me hubiera Me hubiera Vuelto al loco De hecho Hubiera dicho Gaste el giro En nada Vamos a terminar con esto Ya saben que las carreras No hay tanto que hacer Solamente las voy a poner El progreso Lo más interesante Será abrir los cofres negros Que espero Espero conseguir Algo súper increíble Y este dragoncito Vamos a derrotar Lo vamos a poner En pelea automática Porque no tengo tiempo Para pensar En estos dragoncitos Así que ahí nos derrota Obviamente va a venir Lo que es el pequeño dragoncito Apocalipsis Y aquí también le hacen Bastante daño El malicioso Pero no importa Porque bueno Aquí tenemos un pequeño problema Ya que este dragoncito Es más fuerte que nosotros Pero por suerte Nosotros estamos potenciados 5 estrellas Nivel 35 Ahorita mi objetivo Es alimentar A otros dragones Al nivel 35 Ya saben para qué Para que de esta forma Pues pueda ya potenciarlo Al nivel 40 A mi Kratos Y ahora si Subirlo al máximo A lo más que pueda El pequeño Kratos Que ese es mi objetivo Que el Kratos Tenga un nivel Hasta superior Y que sea El mejor De los mejores Que tengamos por aquí Aunque tengo También estoy buscando por ahí El por ejemplo El hermoso También es una Es una misión Que tengo Que tengo para 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 potenciar Y aquí ya avanzamos Otro poco Bueno 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 Pues nada Estamos avanzando Bastante bien En cuestión de unos minutos Pues ya avanzamos Lo que digamos Deberíamos haber avanzado En todo el día Yo creo que si hubiéramos Empezado desde todo el día Con todo el ánimo Y con todas las ganas Estaríamos más lejos Estaríamos completando esto Y ya rebase El del puesto Número 5 Me voy a gastar Otra gemita ¿Por qué? Pues porque sí ¿Por qué? Porque sí Vamos a terminar Con esto Y con esto Vamos terminando El pequeño videíto Ya que me voy a esperar Estos 15 minutos Voy a poner una alarma Aparte tiene que cargar Mi celular Porque no tiene batería Y lo necesito ocupar En fin amigos Pues espero que les haya gustado Espero que Les haya gustado Los saludos Que les di Y ya saben Que si quieren otros Pues lo pueden aquí Publicar Y después se los estén Mandando También agreguenme Mi facebook No sé si se lo dije En la descripción Pero me pueden buscar Por ahí Con mi nombre Real Si no Lo voy a empezar A poner en la descripción En donde voy a preparar Un videíto Un día de descanso Que tenga Para eliminar amigos Que no conozco Que tal vez Ni siquiera siguen El canal Que no hablan español Que no sé Cómo salieron Ya saben Que a veces Sale gente No sé de dónde Y para hacer espacio Para los que sigan El canal Y para los que son Bueno Son seguidores Y puedan aquí Agregarme a esta cuenta En fin Sin nada más que decir Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós